La cara se mantiene retocándose, hace lo mismo que nosotros, se pintan las uñas. En parte sí, porque se ven muy modernos, se depilan cejas, se van mucho al spa. Hoy en día sí los hombres se están cuidando mucho la cara y se están cuidando más que las mujeres, porque se cuidan más, están más vanidosos, se miran más al espejo hasta que las mismas mujeres. Ellos tratan de superarnos, ellos quieren verse más bonitos que nosotras. Bastante, más que uno, porque se ponen botox igual, usan fajas, se cuidan más que uno, se mantienen en el gimnasio, en cambio uno no se cuida así como tanto. Todos por igual, eso no hay de qué hacer un caldo. Hoy en día sí, más que todo porque se fija uno más en el cuidado para que las mujeres puedan cuidarse más en uno. No era como antes que los hombres simplemente se dedicaban a, como simplemente a eso, a estar bien para una sola mujer. Sí son más vanidosos porque hay veces se demoran más que nosotros las mujeres para salir. ¡Gracias! Gracias.